¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, hoy como verán en el título les traigo lo que sería ya el cuarto mes de mi embarazo. En este caso hice el primero, el segundo y el tercero en todo un solo video, así que se los dejo abajo en la cajita de información porque en esos meses no hay tantos cambios, así que bueno, los hice todos juntos, además por el hecho de que nunca se sabe al 100% entonces esos tres meses los hice totalmente juntos. ¿Qué más? Igual también les voy a dejar el link abajo en la cajita de información del video del blog cuando avisé que estaba embarazada, así que bueno te los voy a dejar todo abajo. Tengo la cortina que me está molestando. Ahí está. Bueno, hoy les traigo lo que sería como les dije el cuarto mes. Ya estoy de, en este momento, hoy es, les voy a decir porque así se dan una idea hoy es 25 de enero, así que les voy a hablar más o menos de un poco de lo que sería todo este mes de enero ya ahora sí lo voy a hacer por mes los videos y ahora estoy de unas 19 semanas mañana serían ya casi 20 semanas, así que bueno, les voy a pasar a comentar de este mes bueno, vamos a empezar por el tema de lo que sería cambios así en mi cuerpo o demás que yo haya visto sinceramente lo más así wow que yo diga es el tema de lo que yo comenté en el video anterior de las estrías que me salieron en las piernas. En la panza no me salió ninguna, pero en las piernas me salieron horribles, unas estrías asquerosas horribles que sinceramente no dan ganas ni de mostrarlas porque son horrendas son esas de color horribles, pero bueno así que bueno creo que a principios de enero fui a lo que sería el ginecólogo y bueno él me recomendó que me compre una crema obviamente porque me vio eso y en este caso es la que me recomendó porque yo antes de ir al médico estaba esperando justamente ir al médico por este problema también para comentarle y para preguntarle porque no me quería poner ninguna crema es algo que yo también les recomiendo que ustedes hagan si a ustedes les llega a aparecer este tipo de estrías o lo que sea no se vayan a poner cualquier crema yo no me puse ninguna me las aguanté y quería esperar a hablar con el médico para estar 100% segura y que él me recomendara una crema porque no se pueden poner cualquier cosa ya que ahora están embarazadas y no se pueden poner cualquier cosa entonces es muy importante que le pregunten a su médico en este caso él me recomendó esta que es la Dermagloss emulsión, no crema, emulsión con vitamina E y alatoína no me pregunten que es porque no sé que acá dice en las instrucciones que se puede utilizar diariamente durante está indicado para utilizarla diariamente durante el embarazo y en los meses posteriores al parto porque proviene eficazmente la aparición de estrías atróficas sí, eso y bueno, después dice otras cosas pero eso es básicamente lo del tema que yo lo estoy utilizando que es esta, se las muestro es una crema carita esta tiene 200ml yo no la compré así que no sabría decirles el precio me las compraron mis papás justo porque habían salido y bueno, aprovecharon y me la compraron pero me dijeron que había una más grande pero que ya estaba pasando los 100 pesos así que esta es una cremita cara pero bueno, hay que utilizarla porque sinceramente esas estrías no se van a ir así de la nada y a su vez también hay que sumar el tema de hacer un poco de ejercicio y sumar el hecho de que hay que tomar también más agua y demás porque con solo una crema no nos vamos a ayudar yo me la estoy poniendo de día y de noche y de paso también me la pongo un poco en la panza así que evitamos así que bueno eso por un lado lo de esta crema para lo que eran mis estrías después que más bueno, después estoy tomando también ya estoy por la segunda cajita del ácido fólico y hoy es 25 el lunes fui al obstetra ya me pasé al obstetra no estoy más con el ginecólogo y me dijo que una vez que termine esta segunda cajita ya está que no hacía falta que siga tomando eso es lo que me dijo él así que bueno igual no es una pastilla que me moleste sinceramente tomar la tomo después del desayuno y es una pastilla súper chiquita azul que sinceramente no me molesta tomarla así que bueno eso es otra de las cosas ecografía este mes no me hice me mandó a hacer ahora el lunes me dijo me dio la orden para ir a hacerme pero todavía no he pedido el turno porque tengo que ir hasta el centro porque no lo puedo pedir por teléfono hay que ir hasta el centro hasta allá hasta pedirlo hasta allá así que bueno voy a ir la semana que viene porque sinceramente no ya no doy más pero bueno eso por un lado creo que eso es todo no sé si me estoy mirando bueno el tema después lo que sería las náuseas las náuseas desaparecieron cada tanto hace unas semanas al principio tenía alguna que otra pero ahora ya no suelo tener y si llego tener es una cada mucho 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 pero por cierto ya no tengo igual también depende obviamente lo que uno coma para que no se produzca ese tipo así es eso por un lado vomito sigo sin tener no tuve no tuve otros cambios así lo que yo noto también por ahí en el tema de lo que sería la pareja estoy media como distanciada no tengo muchas ganas de estar con mi pareja ustedes ya saben así que eso lo relaciono al embarazo porque sinceramente tiene que ver con el embarazo yo le pregunté al médico me dijo que sí así que bueno no estoy tan cansada como antes en ese sentido que yo lo comenté en el video pasado así que ahora estoy como un poco más con pilas pero igual cada tanto me dan ganas de estar en la cama pero este mes estuve como más pilas porque me daban ganas de estar en la computadora antes ni eso pero ahora sí depende de los días obviamente igual después otros cambios que he sufrido sinceramente así con el tema del estreñimiento que también lo comenté en el video pasado estoy un poquito mejor así que bueno no sé si fue del todo pero estoy tratando de mejorarlo todavía estoy un poquito mejor bien pasando después a lo que sería el tema del hambre no estoy con tanta hambre como los primeros tres meses pero de vez en cuando sí obviamente tengo hambre pero estoy tratando de no zarparme con las comidas por así decirlo así que bueno nada eso y o sea si tengo hambre entre comida y comida me como alguna fruta o algo por el estilo así que bueno eso es lo que estoy haciendo no tuve antojos por si se preguntan eso yo creo que el antojo es cuando querés demasiado pero demasiado necesitas ya comer eso yo no he tenido esa sensación pero me dan por ahí algunas cositas gusto de no sé hace una semana estaba con que quería comer pescado y mi papá bueno me lo compró y medio que me saqué las ganas si no ahora estoy mucho con las pastas pero bueno tratando de mantener ahí un poco equilibrada porque si no es como que las pastas pueden llegar a engordar y no no queremos eso tampoco hablando del tema de engordar y el tema del peso yo sinceramente no sé con qué peso empecé lo que sería los primeros 3 meses el embarazo pero después que me empecé a pesar estaba alrededor de los 60 61 kilos y ahora el lunes bueno estuve en el obstetra me peso obviamente y peso 63,4 así que mucho no subí cosa que está bien dentro de todo porque el ginecólogo a mí me dijo que en estos primeros meses que trate de no subir de peso porque ya después más adelante es una cosa que voy a subir así de peso entonces no me dijo que me trate de mantener mi peso que estaba bien así que bueno creo que esto es todo si me parece que sí lo único que estoy esperando en este momento es el tema de la ecografía que si Dios quiere y si se deja ver el muchacho o la muchacha la podremos la podremos ver pero ya como entra básicamente lo que sería el quinto mes lo van a ver en el próximo video así que bueno si eso así que bueno les voy a mostrar mi panza estoy con la horrible pero bueno esta es mi panza les comento que esta remera era de mi mamá es de mi mamá mejor dicho y ella la usaba cuando estaba embarazada de mí así que ahora yo la estoy usando embarazada también porque es soltita así que bueno esta es mi panza con ropa y si les muestro ahí tienen mi panza panzota ya diría yo ahí voy a correr la silla ahí esa es mi panza como verán creció bastante rápido así que cuando nos queramos dar cuenta yo lo voy a tener en brazos así que bueno esa es mi panza así que bueno si eso creo que es todo cualquier cosa obviamente si me olvido de algo me pueden preguntar abajo si tienen dudas de algo también me lo pueden preguntar abajo igual les dejo como el video pasado también un video informativo de lo que pasa adentro de la panza así que se los dejo eso también porque está bueno verlo no tuve muchos cambios este mes ah dios como me estaba olvidando de esto un cambio pero importantísimo algo que todas esperamos cuando estamos embarazadas y es las famosas pataditas bueno les comento que alrededor de él la semana 18 que sería más o menos fue el 16 de enero eso a la madrugada no madrugada bueno sí ya eran como a las 2 una de la mañana más o menos al fin sentí las pataditas así que bueno estaba súper feliz estuvo como esas a partir de esa semana estuvo como patadas por todos lados y ahora como que se calmó un poco pero bueno cada tanto obviamente se están esas pataditas si ustedes no tienen patadas constantemente no se asusten porque los bebés no están constantemente las 24 horas patiéndonos así que eso no se preocupen aunque da un poquito de cosa cuando una no lo siente moverse pero bueno quédense tranquilos que no pasa nada ahora sí estoy viendo si me olvido de algo porque yo veo que me está olvidando lo más importante o sea es para matarme pero bueno sí creo que eso es básicamente lo que puedo decirles así que bueno les voy a dejar un pequeño vamos a hacer como un pequeño jueguito por así decirlo ya que supuestamente por lógica para la próxima ecografía ya se tendría que saber qué es así que si se deja ver les dejo porque si quieren participar por así decirlo obviamente sin premio nada pero bueno si quieren qué les parece a ustedes qué voy a tener o qué piensan y esas cosas qué voy a tener un nene o una nena ustedes qué dicen eso es lo que yo quiero saber así que bueno vamos a ver si en la próxima ecografía se deja ver para el próximo video ya se sabrán a ver cuántas le pegaron y no así que bueno yo personalmente pienso que no pienso es como que tengo la de tener un nene obviamente si tengo una nena no me pone mal ni nada por el estilo estoy más que feliz pero obviamente lo importante es que venga sano así que bueno pero si me dan si me preguntan nene o nena yo siempre elijo nene desde el primer momento ya lo saben así que bueno nada les dejo esto es muy importante que si comentan abajo me digan qué les parece a ustedes que voy a tener una nena o un nene un nene o una nena así que nada si nada los espero en el próximo video espero que les haya gustado cualquier cosa si me olvido de algo obviamente lo pongo abajo y nada si yo ustedes creen que no dije algo importante me lo pregunto que no hay problema se los respondo así que bueno nada los espero en el próximo video chau 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 chau